Tienes una buena energía, muy fuerte, respira y suelta toda tu mala energía hacia el universo, ahora, cuando estés preparada me dices que tú estás lista, tienes muy poca energía negativa, estás muy bien, tienes una hora muy clarita, esto es bueno, yo tenía una energía más pesada, pero quedaste como nerviosa, ¿qué pasó?